desde esta introducción. No habré hecho bien ni labor si luego de leer el libro, el lector no puede reconocer con precisión lo que recibió. A continuación, entonces, lo que me propongo es, número uno, mostrar que las dificultades financieras tienen, en su mayoría, un origen que responde a un desvío del carácter. Número dos, exponer nuestra sutil pero fuerte inclinación a la avaricia, es decir, a acumular posesiones materiales. Número tres, desenmascarar la razón de dicha avaricia, que no es más que nuestra equivocada idea de que la abundancia de bienes produce plenitud de vida. Número cuatro, demostrar que la generosidad, lejos de restarnos, nos suma. Si creemos de corazón la significativa frase de nuestro Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir, en Hechos 20, 35. Y número cinco, mostrar cómo manejar las finanzas de forma tal que honremos a Dios. Ese es mi objetivo más amplio. De manera intencional, en esta introducción, no daré más detalles de estos objetivos. Si los doy, quizás algunos optarían por no leer el resto del libro, y es obvio que no quiero que eso ocurra. Estoy convencido de que si los objetivos mencionados anteriormente se alcanzan en las vidas de los lectores, los resultados de su manejo financiero cambiarán para bien. Tal y como mencioné en el quinto objetivo, pero quisiera enfatizarlo de nuevo, mi deseo, y debería ser el deseo de todo cristiano, es que nuestro manejo financiero no sólo mejore para nuestro beneficio y tranquilidad, sino que también honre y complazca a nuestro Dios. Porque de Él, por Él y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11, 36. Capítulo 1 Tu manejo del dinero refleja quién eres Todos requerimos criterios para el adecuado manejo del dinero y las posesiones materiales que Dios nos ha dado para administrar. Sea cual sea nuestra condición, si estamos solteros o casados, seamos pobres o ricos, educados o no. Sin importar nuestra nacionalidad o incluso nuestra condición espiritual, este tema es ineludible. Son múltiples los problemas que se enfrentan como fruto de un manejo financiero inadecuado, o mejor dicho, no bíblico. Matrimonios en conflicto, tensiones entre hermanos, socios que se separan e incluso divisiones en iglesias son algunas de las situaciones que trae consigo un mal manejo financiero. A nivel personal, cuando la perspectiva de lo material no es bíblica, es común experimentar altos niveles de ansiedad, envidia, inseguridad, descontento, entre otras emociones que conducen a la gente a no sentirse plena. De ahí la necesidad de crecer en sabiduría en el ámbito del manejo de los recursos materiales. Esta sabiduría conlleva no solamente a ser más diestros o capaces en la forma en que administramos nuestros recursos, sino también tener la perspectiva correcta de las posesiones. De esta manera, una perspectiva bíblica de las posesiones nos permitirá gobernar esta área de nuestras vidas de una manera que glorifique a nuestro Dios. Más que técnicas. Es frecuente que la gente acuda a mí en busca de consejería financiera. Asumo que la razón de esto es que como ya se los he mencionado, además de pastor soy economista, y ejercí mi profesión por muchos años antes de dedicarme al ministerio. Como economista he podido aportar técnicas financieras para ayudar a los aconsejados. Como pastor he podido ver un aspecto con frecuencia ignorado de los problemas financieros. Que la mayoría de ellos tiene su origen, su raíz, en el corazón humano. Tal vez hayas abierto este libro buscando técnicas para organizar tus finanzas, y verás algo de eso en las siguientes páginas. Pero más que técnicas, necesitamos primero observar las virtudes del carácter que conducen a un manejo financiero adecuado. La realidad es que hay un tipo de carácter que resulta en una vida financieramente desordenada, y hay un tipo de carácter que produce un buen resultado financiero. Tus finanzas son, en gran medida, resultado de lo que eres. Por eso, es mi deseo que este libro, con la ayuda del Espíritu Santo, conduzca al lector a identificar aquellos aspectos de su carácter que lo han conducido a un...